En las olas y mañanitas que cantaba el rey David Con procedía de un santo que las cantamos a mí Despierta, roca despierta, mirá que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que te naciste, nací ronto Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte